Dice muerto en vida para todos ustedes, muchas gracias por todo el apoyo, márquenle compa Juan Haciéndole a la droga me hizo reflexionar, los momentos en que se añoran jamás Dijo hijo no hagas eso, que puedes tú caer, que no te vas a poder tú levantar Y nunca le hice caso, me la pasaba con mis amigos bloqueando, me gastaba el dinero De la renta y mi jefa trabajando, yo etérico Y mi madre llorando por lo que yo estaba haciendo Mi madre me dio ejemplo, a seguir y no lo estaba siguiendo Y aquí estoy muerto en vida, viejo Los gemelos de Sinaloa Y aquí estoy muerto en vida, viejo Y pasaba el tiempo, yo de tercola seguía consumiendo Mi madre preocupada, porque su hijo estaba perdiendo Una mañana, desperté la madrugada, mi hermana gritando, ahí estaba el cuerpo El lado mi madre había muerto, como me arrepiento Ahora estoy vivo, pero por dentro yo estoy muerto Y aquí estoy muerto, no tengo a mi madre Yo mismo causé esto, y aquí me encuentro sufriendo No tengo a mi madre, no tengo a mi madre Gracias.